¿Conoces la trágica historia de los androides 17 y 18? Antes de que el Dr. Jero los convirtiera en máquinas asesinas, con el objetivo de asesinar a Goku, ellos eran huérfanos que vivían en la calle y sus verdaderos nombres eran Lápiz y Lazuli, al ser niños de la calle. Ellos estaban acostumbrados a robarle a las personas para poder sobrevivir, pero nunca llegaban al punto de herir a alguien, lamentablemente al estar en esas condiciones. Eran los conejillos de indias ideales que buscaba el Dr. Jero. Por esto, la Patrulla Roja los secuestró y comenzó a experimentar con ellos a la fuerza. Lastimosamente no solo modificó sus cuerpos, sino que también jugaba con su mente, por lo que hizo que ellos se volvieran personas retorcidas y básicamente malvadas. En conclusión, eran los típicos muchachos de la calle que hacían lo necesario para sobrevivir, pero manteniendo su inocencia, y al final fueron retorcidos por las sucias ambiciones del Dr. Jero. Gracias.